Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Madre mía, qué contento estoy de teneros una vez más conmigo, con nosotros en nuestra cadena Me Toca los Cojines Show, la productora en este podcast llamado Sé de lo que hablas. Yo soy Raulito Baldosa y te abro, cómo no, las puertas de mi hogar, de mi corazón. Aquí te llevo muy dentro, siempre con mucho amor y sobre todo, cómo no, con mucha información, ¿verdad? Que eso es lo más importante que tenemos en este podcast. Hay que tener en cuenta que hay muchas novedades que están saliendo en relación a lo último de Clara Chia y es que es evidente que Shakira no se va a quedar callada porque ya está harta, sobre todo, de lo que ha tenido que ir aguantando. Además, recientemente también hemos estado hablando de las nuevas indirectas que han estado, bueno, siendo virales últimamente sobre el último selfie que se ha hecho Shakira contra la nueva amante. Porque hay que recordar que aún es la amante, muchos dicen, no, no, es la nueva novia, tal, no, no, perdona. Ha pasado muy poco tiempo y estamos hablando de que una mujer, en este caso, que ha roto a una familia no se podría ni considerar una novia para mí jamás, pero como mínimo también tenemos que dar un tiempo prudencial de dos añitos, tal vez tres, y ahí ya empezaríamos a entender que tal vez podría haber rehecho su vida. Pero hasta entonces sigue siendo la amante y lo seguirá siendo por muchos años. Así que esto es más que evidente. Aquí hablan de la novia de Gerard Piqué, que es un ser oscuro, el chía oscuro, que, por cierto, ya hemos estado hablando en el podcast de esta misma mañana, que os invito a que veáis el programa, que era muy interesante. Pero el hecho que también ha llamado la atención es los comentarios, sobre todo, que se han estado llevando a cabo sobre este tema. Aquí teníamos, por cierto, todos los comentarios, los vídeos que se han estado sacando sobre este tema, pero sobre todo el hecho de que Shakira haya explotado como nunca contra Gerard Piqué y Clara Chía. Pero es que después de todo haberlo analizado y haber visto cómo realmente ese pique que ha tenido contra Gerard Piqué, nunca mejor dicho, es el hecho que indicaría que realmente Shakira está viviendo por un momento muy complicado, no tanto por el hecho de ya haberse dado cuenta que Gerard Piqué es un ser oscuro, porque esto es muy importante en la vida. Es decir, cuando estamos con una persona mala, que nuestro corazón al menos lo sepa, que sepa que estamos lidiando con una persona que no tiene escrúpulos, con una persona que es mala, una persona, por eso, del lado oscuro, como lo decía Shakira. Pero esto no es lo que más le está preocupando a Shakira. A Shakira lo que realmente le preocupa es el hecho de lo que le han hecho a sus hijos. Y como Clara Chía no tiene ningún tipo de escrúpulo, pero no me extraña también, porque teniendo en cuenta los lados oscuros de las... vamos a ponernos en la tesitura de una película de... bueno, una película, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, ¿no? Esto todos la conocemos, algunos no, pero bueno, Star Wars es una película donde está la guerra de las galaxias, digamos, ¿no?, de Disney. Pues está el lado oscuro y el lado claro. También tenemos películas, ¿no?, como La Cenicienta, ¿no?, que está la madrastra, la mala, Blancanieves, la bruja, la mamá de Piqué, por cierto, la bruja, que le quiere dar la manzanita. Siempre en las películas vemos el lado claro y el lado bueno, que intenta luchar contra... No, digamoslo así, meterse en problemas porque sí, porque el lado oscuro siempre busca los problemas. Y es a eso a lo que nos referimos. Shakira, hemos estado viendo, por cierto, aquí salía, ya sabía que al final tendría que gustarme Shakira, copa vacía, roza tu mano conmigo, aquí, con Manuel Turizo. Ahí teníamos, como decimos, la nueva canción, Shakira convenciendo a Manuel Turizo de grabar con ella. Bueno, aquí teníamos... Ahora, básicamente, los seguidores de Shakira también están poniendo todo el foco de atención en lo que se está diciendo de su nueva canción. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que este comunicado que ha sacado... Bueno, voy a ponerlo aquí para poder verlo, que sería el de Chía Oscuro, aquí lo tenemos, de Shakira. Por cierto, los comentarios, que son fabulosos, bueno, aquí lo teníamos, Shakira guapísima, donde ya le están diciendo, realmente. Vamos al post de Shakira. Ay, qué guapa que es, por Dios. Pues mirad los comentarios, ¿eh? Lo tienes... Bueno, dice uno... ¡Oh! Cule Army. Esto es... Cule Army significa serían los fans de Gerard Piqué. Lo tienes todo menos la dignidad. Es que a eso me refería, ¿eh? Los comentarios dañinos, tipo así. No tiene ningún me gusta, no me extraña. El hecho de decirle a una mujer que no tiene dignidad por querer limpiar su alma. Esto es lo que más me fastidia, realmente. Pero, a ver, Shakira no ha hecho esto para intentar meterse en una polémica. Lo que ha intentado hacer con esto es salvar a sus hijos, porque están siendo atacados por este ser oscuro. O sea, lo hemos visto todos. Los niños han ido con Clara Chía sabiendo que legalmente, por la custodia de los niños, no puede estar esa mujer al lado de ellos. Es más, Shakira, en la custodia, o sea, con los abogados, ya le dijo a los abogados que no puede estar Clara Chía, ni puede venir a los Estados Unidos de América a ver a sus hijos. Entonces, ¿qué le extraña a la gente que ella esté mandando este claro mensaje? Sois unos oscuros porque estáis interponiéndonos antes de que nos vayamos a Miami con esos niños, pues de alguna manera u otra les estáis haciendo entender que es normal que tiene que estar con una madrastra, cuando los niños ya os ha dicho que no quieren estar con ella. Y se ha visto en el partido de fútbol de la Kings League cuando han enviado a los niños con esa mala madrastra. O sea, es una mala madrastra porque él le ha robado al papá. Y los niños están preocupados porque dicen, ¿por qué tengo que estar con mi madrastra mala cuando encima me ha robado a mi papá y me ha robado a la familia? Oye, que esos niños se han separado de la familia. Entonces, claro, Shakira es por eso. Es que no está atacando, se está defendiendo. Porque ella en ningún momento ha dicho nada hasta que ha visto que sus hijos están en el foco de atención. Y ojo, porque los hijos de Shakira vuelven a casa y le han dicho, mamá, ¿por qué tenemos que estar con esta madrastra que no queremos estar con ella? Y Shakira, lógicamente, como una madre coraje que es porque es una madraza, ha sacado a la luz todos estos hechos, pero es que ella no ha atacado. Le están atacando. Y lo habéis visto en el Camp Nou lleno de... Bueno, no estaba lleno de gente, pero hemos visto gente atacándole a Shakira, cantando la canción de Shakira como riéndose de ella, con los niños allí. Esto no se tolera. Vamos a ver, Shakira, di que sí, cariño. Di que sí. Y tú no vas a bajar por tus hijos. O sea, tus hijos merecen todo el respeto. ¿Esto qué es? O sea, se están riendo de Shakira con los hijos delante, intentando que los niños se pongan a favor del papá, cuando no lo están consiguiendo y encima dicen, no tienes dignidad. Pero es que de verdad, qué gente. Sabéis que yo no me enfado nunca, pero leyendo esto me enfado. Cuando tocan a mi Shakira me enfado, de verdad. No tienes todo menos la dignidad. Hijo mío, tú lo que no tienes es esto. Corazón, amor. Te falta amor, cariño. En fin. El John. Ni yo le tiré tantas indirectas a mi ex. Hombre, es que seguramente puede ser que algunos ex no sean tan malvados como Clara Chia. Mírala a la Shakira. Ahí lo teníamos. Why do you look 20? Hombre, es verdad que parece mucho más joven que Clara Chia parece. ¿Por qué? Porque tiene el corazón sano. Y esa es la respuesta que te doy. Cuando tú tienes un corazón sano, cariño, es normal que tu alma parezca más joven. Oye, que no tiene nada que ver. Oye, dice mucho. Ay, Raulito. Pero es que yo parezco más mayor. Oye, no parece más mayor. Lo importante es lo que tienes dentro. Cuando tú hablas, se nota cuando eres joven. Pero sí que es cierto que Shakira es joven en todos los aspectos. También es guapa, hay que decirlo. Es importante conocer el límite de quedar como una reina y no pasar al punto de estar tirando constantemente pullitas a tu ex o a su novia. Dice, ¿habéis visto esta gente? De verdad. Es que esta gente, yo no sé si ha nacido el año pasado, ayer, a mí me parece, porque no se han enterado ni de la mitad. Los que somos seguidores de Shakira, los que hemos estado viviendo esta historia desde el principio, Shakira está enfadada porque han utilizado a sus hijos para meterle pullitas. ¿No os dais cuenta que han utilizado a los niños en el Camp Nou y han estado hablando de Shakira y Clara Chi ha estado al lado de esos niños en el coche intentando disimularlo, saltándose la custodia? Yo no quiero leer más comentarios nocivos. Mira, me quedo con Misaki, que lo está pasando mal. ¿Qué mundo? Y decimos, un mundo de machismo. Se ve, se ve. Porque hacen daño a una mujer, la maltratan psicológicamente y encima tiene que aguantar esto. ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Y a mí me encanta. Es que los niños saben con quién quieren estar. Los niños quieren estar con su mamá y lo han estado demostrando durante todos estos días. Mirad, aquí teníamos. Será un álbum con una dualidad entre un lado claro, exacto, y un lado oscuro de sus vivencias. Es evidente. Es que es esto lo que se está viendo. El lado oscuro, Gerard Piqué, Clara Chia y el lado claro, que son los niños, el amor, Shakira y la gente buena. Es así de simple. Es que, más claro imposible. O sea, Shakira no lo puede poner más claro. Lo que pasa que el lado oscuro, ¿qué van a decir? El lado oscuro, ¿qué dice? No se entera de nada. Porque es que son el lado oscuro. Es por eso. El lado oscuro, por más que le explique, se van a quedar en eso. Lo dijimos el otro día. Hay el lado, la marea oscura y la marea clara. Así de claro. Pero no que tenga nada que ver con Clara Chia, ¿eh? Por favor, que Clara Chia está en el lado oscuro. Ay, de verdad. Cómo son las cosas, ¿eh? Bueno, ahí lo teníamos. Mientras tanto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos. Ni Shakira ni Lever se atrevieron a tanto en medio tiempo de Super Bowl. Bueno, aquí teníamos. Como va, sale volando. Ay, qué guapa que es. Qué guapa que es nuestra Shakira. Como siempre, muchas gracias por venir. Nos veremos en el próximo capítulo. Sed buenos, sed buenas. Y sobre todo, Shakira, sacando las garras por los niños. No vais a tocarlos más. Y no os vais a aprovechar de ellos, decía. Muy bien dicho, cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Sois maravillosas y maravillosos. Que todo lo bueno sea con vosotras. Hasta luego.